La iniciativa Master as a Service, en principio forma parte del ecosistema BitLassalle, del Barcelona Institute of Technology, con el objetivo de extender la experiencia formativa de nuestros alumnos más allá de lo que hacen en el aula. Entonces, lo que permite esta iniciativa, más que llamamos nosotros, es la de cultivar competencias transversales entre los diferentes estudiantes que cursan nuestros másteres, tanto de arquitectura, como de ingeniería, como de management, como de ADE, y que además ha recibido una financiación de un proyecto europeo, un Erasmus Plus, que nos permite desarrollar e implementar esta iniciativa de manera completa. Este curso académico hemos activado cuatro problemas, cuatro retos, liderados por cuatro empresas. Una es Celsa, la acerera, Schneider Electric, otra es una startup de Ackbar que se llama Oilo, y la otra es de la farmacéutica Sanofi. En Oilo somos una empresa de ciberseguridad que está trabajando con las últimas tecnologías del mercado en ese campo y también está implementando Big Data e inteligencia artificial, lo que vendría a ser la parte de Machine Learning y Deep Learning en sus proyectos. Desde hoy lo hemos planteado retos para los alumnos tanto del máster de ciberseguridad como para el máster de Big Data. Creemos que son dos campos muy importantes y de hecho están haciendo falta perfiles que contemplen conocimientos de ciberseguridad y de todo el mundo y el ecosistema de Big Data. Mi papel en este caso, en este para este proyecto, se trata de un poco buscar qué parte de la ciberseguridad se aplica a un proyecto que junta ciberseguridad con Big Data. Nosotros en ciberseguridad estamos muy acostumbrados a trabajar con KPIs, con digitales de compromiso y utilizamos mucho el Big Data para juntar las cosas de la relación. Por eso este proyecto agrotina ambos conceptos. Me pareció interesante juntar también el tema de ciberseguridad. Bueno, pues otro ámbito que también estás oyendo continuamente hablar a todo el mundo de la importancia de la ciberseguridad y de cómo está todo el mundo invirtiendo en ese ámbito. Y yo pues también, es un ámbito que desconozco. Y bueno, ya que me atrevido con Big Data, pues vamos a atrevernos también a saber de ciberseguridad, pero al menos de saber algo sobre ciberseguridad y trabajar con gente de otro ámbito, de otro máster, que no es el mío, y poder todavía enriquecerme más este año que estoy estudiando aquí. La verdad es que el tema de Big Data me llamaba la atención ya también en la universidad. Entonces un poco al ver las propuestas que se hicieron aquí en la Salle, pues vi que sería una buena oportunidad a juntar el mundo de la ciberseguridad con la Big Data a ver qué podemos sacar. Yo trabajo en Perú como Project Manager y he visto varios casos. Uno de los casos era el tema de seguridad. Entonces cuando me mencionan el proyecto de AFBAR, que era una aleación entre ciberseguridad y lo que estábamos haciendo, me pareció interesantísimo. Me propuse con Alan, bueno, me aceptó y aquí estamos. Yo en lo personal, bueno, hice la carrera de Ingeniería Informática y allí tuvimos una asignatura adoptativa que fue de ciberseguridad. Y fue, bueno, era de introducción a ciberseguridad, mejor dicho, y esa asignatura me gustó bastante. Y bueno, a partir de ahí, pues, nació mi inquietud por aprender más sobre este mundo. Los alumnos de Big Data han tenido que hacer con este reto el diseño de una arquitectura Big Data, también la implementación de una arquitectura Big Data y trabajar en colaboración directa con los alumnos de ciberseguridad, cual no solamente es un aprendizaje en conocimientos informáticos, sino colaborativos a nivel laboral. Los perfiles mixtos cada vez son más demandados. Nosotros, personalmente, a nuestra empresa los demandamos. Y es una buena oportunidad, tanto para que las personas de ciber aquí en la SAI aprendan conocimientos de Big Data y viceversa.